Cómo utilizar las ampollas babel. Paso 1. Abrir la ampolla. Colocar la cánula sobre la ampolla y quebrarla con cuidado. Luego de eso, fija muy bien la cánula o el dosificador. Tiene que quedar de esta manera. Paso 2. Dosificar. Vertí 4 o 5 gotitas oprimiendo suavemente la cánula. Sentirás lo suave que es la textura del producto. Paso 3. Aplicación. Se recomienda distribuir el líquido en las palmas de tus manos y expandirlo sobre tu rostro, haciendo un masaje de adentro hacia afuera. Pero además del rostro, las ampollas babel también se pueden aplicar en el cuello y en el área del escote. No olvides colocar el tapón para evitar el goteo y preservar la fórmula. Babé, la salud que tu piel merece.